Bienvenido a otro video del Colegio Boston. No olvides suscribirte, activar la campanita, darle like y compartir. La primera semana que estuvimos trabajando, recordemos que hablamos de lo importante que era Excel en nuestra vida. Excel era un programa que nos iba a apoyar a realizar operaciones de manera inmediata prácticamente, ¿ok? Y de forma lógica sin pensar, ¿ok? Entonces, tenemos que tener en cuenta, tenemos que tener en cuenta que siempre y cuando coloquemos las funciones correctamente, ¿ok? Bueno, vamos a iniciar. Yo les voy a dejar un archivo que se va a encontrar en el aula virtual. Se llama horario de clases, ¿ok? Esto ya lo vimos en la última semana. Recordemos que eran las partes y las ventanas principales de lo que era Excel y de cuáles eran los puntos que íbamos a estar empezando a trabajar. Ok, esto lo vimos en la clase de la semana. Para no atrasarnos, vamos a continuar con lo siguiente, ¿ok? Se llama estilo de celdas, ¿ok? Y es lo que vamos a realizar el día de hoy. Nos vamos a compartirles, por favor, su libro. Permítanme un segundito. Y les comparto su libro. Página número 53, ¿ok? Página número 53. Permítanme un segundo. Página 53. Vamos a esperar a que cargue tantito. Página 53. Ahí está. Sí, está cargando tantito. Página 53. Ahí está. ¿Qué es esta? Ok, vamos a hacerle zoom. Para que podamos apreciar mucho mejor. Y nos vamos a estilos de celda. Dice Excel cuenta con estilos definidos que pueden aplicarse en cada una de las celdas seleccionadas. Estos estilos te permitirán dar formato a la celda de una forma muy práctica. Aplica estos estilos a las celdas del archivo horario. Sigue los siguientes pasos. Dice tips. Nos dice Boomer. Recuerda que las filas se identifican por números, ¿ok? Las filas son las que van de arriba hacia abajo. Y las columnas son las que van de derecha a izquierda de forma alfabéticamente. La inserción entre una fila y una columna se le llama celda, ¿ok? Donde colocamos los datos, ¿ok? Vamos a iniciar con el paso a paso. Dice abre el archivo horario de clases que se encuentra dentro del aula virtual. Ustedes lo van a buscar en el aula virtual. Dice selecciona el rango A1F1. En la ficha grupo alineación da clic en el botón combinar y centrar, ¿ok? Vamos a empezar a darle un formato a una tabla. Les voy a dejar de compartir esto. Y les voy a compartir el archivo, ¿ok? Este es el archivo. Fíjense. Este es el archivo que tenemos, ¿ok? Que es el que les voy a dejar en el aula virtual. ¿Ok? Déjenme que baje tantito esta parte. Para que podamos trabajar. ¿Ok? Ahí está. ¿Ok? Nos dice, ¿ok? Que este es nuestro archivo. Fíjense, es un horario de clases. Vamos a hacerlo un poquito más pequeño para que ustedes lo puedan apreciar mucho mejor. Ahí lo tenemos. Ok. Nos dice que vamos a seleccionar el rango del A1. Fíjense, esta es la A. A1, ¿ok? A1 hasta el F1, que es donde termina. ¿Ok? Y dice que, ¿cómo lo seleccionamos? Simplemente le damos clic y arrastramos hasta el F1, ¿ok? Y nos dice que le demos clic en la ficha de inicio. Ok. Aquí estamos. Ficha de inicio, alineación. ¿Ok? Y le vamos a dar en combinar. ¿Ok? Aquí donde es alineación, en este caso es combinar y centrar. ¿Ok? ¿Ya se dieron cuenta? Es este cuadrito que aparece aquí. Combinar y centrar. ¿Ok? Una vez más, para que ustedes vean cómo queda. ¿Ok? Horario de clase. ¿Ok? ¿Qué es lo que vamos a hacer seguidamente? Nos vamos a la página número 54. En la página de su libro están los pasos que vamos a ir realizándonos. Dice, selecciona la celda A1. ¿Ok? Que es esta. ¿Ok? La celda A1, que es toda esta. Y nos dice que en la ficha de inicio le demos donde dice. ¿Ok? Vamos a darle un color. La ficha de inicio, que aquí la tenemos. Le vamos a dar. Donde dice estilos. ¿Ok? Grupo. Estilos. Ok. Aquí le podemos dar un estilo, que es un color. Bueno. A veces aparece de otra manera. En este caso solo nos piden los formatos. Ordenar. Podemos nosotros. Ok. Bujar, insertar. Datos. Ok. En algunas presentaciones como la mía no aparece como tal. ¿Se fijan? Aquí aparece. Fíjense. En estilos de celda. Donde dice estilos de celda, le vamos a dar donde dice énfasis 1. ¿Ok? Para que nos aparezca tenemos que dar doble clic. Pues si se fijan no me aparecía al principio, pero tengo que darle doble clic. Para que me aparezca. Entonces ahí ya tengo el estilo. Énfasis 1. ¿Ok? Y nos dice selecciona los rangos de la celda necesarios y aplica los estilos de celda. Para que tu archivo se parezca al de la imagen. Bueno, vamos a hacer lo mismo. Pero solo con la de la hora. Ok. Y esto lo vamos a hacer así. Seleccionamos de la celda A2 a la celda A9. Y le vamos a dar lo mismo. Estilo de celda. Énfasis 1. Ok. Ah, no. Es un poquito más clarito. Ok. Énfasis. Vamos a darle un 60. Ahí está. ¿Se fijaron? Y lo mismo va a pasar con la de arriba. Ok. Con la de las semanas. Vamos a hacer lo mismo. Es una sí y una no. Ya vieron. Esta también. La del martes también va de... Vamos a poner la de énfasis 60. Jueves de igual manera. Y el viernes es la que va de otro color. Pero solo vamos a agarrar las de abajo. ¿Se fijan? Esta es la historia. Ok. Este sí lo vamos a poner más fuerte. Ahorita vamos a elegir un azul un poquitito más fuerte. Vamos a colocarle este. No hay ningún problema por eso. Vamos a tratar de que se parezca. Pero si no encontramos... Porque esto va a variar dependiendo de nuestro... De nuestros estilos que maneje nuestra computadora. Ok. Ahí está. Si no, pues podemos hacerlo como que más oscurito. Fíjense. Ahí está. ¿Ya vieron? Vamos a hacerlo aquí. En donde está. La cubetita. Ahí está. Y lo tenemos. Y es como que un poquito más parecido. Bueno. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a darle un formato a nuestra letra. Ok. Vamos a poner toda la letra en negrillas. ¿Cómo la ponemos en negrillas? Vamos a darle clic aquí donde dice hora. Seleccionamos toda nuestra tabla. Ok. Nos vamos aquí donde dice la N de negrillas. Y si se fijan, ya cambió las negrillas. Vamos a hacer un poquito más grande nuestra letra. Vamos a darle doble clic. Mantenemos presionado. Y le damos en 26. Ahí está. ¿Se fijaron? ¿Cómo nos está quedando? Está quedando muy padre, ¿verdad? Bueno. ¿Qué es lo que vamos a seguir haciendo en esta parte? Aquí vamos a colocar. Ok. Insertar imágenes y formas. Voy a dejar de compartir tantito esto. Ok. Y les voy a compartir su libro. Fíjense. A ver. Vamos a la siguiente página. Que esa es la que ya realizamos. Página número 55. Dice. Insertar imágenes y formas. En las hojas de cálculo puedes insertar imágenes para ilustrar una idea. Para ilustrar una idea. Inserta una imagen en el archivo de clases. Ustedes pueden insertar las imágenes que ustedes quieran. Yo les voy a insertar estas que yo encontré. Ok. ¿Cómo lo hacemos? Dice. Selecciona la fila 1 dando clic en su encabezado. Ve al grupo celdas de la ficha inicio y abre el menú del comando formato. Selecciona la opción alto de fila y el campo en el cual aparece y escribe 60. Para alinear el título dejando los entrados de la misma línea inferior y superior. Ve a la ficha inicio, grupo alineación y da clic en el comando alinear en el medio. Ok. Vamos a dejar de compartirles esto. Les comparto el archivo y lo vamos a ver cómo se realiza. Ok. Perfecto. Nos dice que le demos clic en la fila 1. Ok. Que es esta. Y nos dice que nos vayamos a donde dice formato. Ok. Aquí donde dice formato. Formato. Y nos dice que le demos clic donde dice alto de fila. Y le coloquemos 60. Ahí está. Le colocamos 60. Luego nos dice ve al grupo celdas. Ok. Luego dice. En formato. Luego nos dice que nos vayamos a formato. Selecciona la opción de la fila. Y el campo. Ok. Y le damos a línea dejándolo. Ok. Vamos a alinearlo. Ok. Este caso lo vamos a alinear. En el medio. Ok. Ok. Perfecto. En la alineación. Le vamos a poner donde dice que en el medio. Ok. Perfecto. Así le vamos a dejar. Y después nos vamos a la página número 56. Y nos dice que nos vayamos a la posición del curso. Ok. Aquí en la celda A1. Y nos vayamos donde dice insertar. Le damos donde dice. Insertar. Aquí. columnas, jerarquías, estadísticas. Aquí donde dice ilustraciones. Ilustraciones. Imágenes. Imágenes desde el archivo. Porque yo ya las tengo descargadas. Ok. En este caso. Son las que. En este caso vamos a colocar la manzana. Insertar. Ok. Y se fijan. Y aquí vamos a hacerla más pequeñita. Ok. Solo la vamos a hacer un poquito más pequeñita. Para que pueda entrar. Podemos hacer más grande esta parte. Vamos a hacerlo hacia abajo. Y si se fijan. Ya la puedo hacer más grande. Esta imagen. Aquí donde están sus laterales. Ok. Se fijarán. De hecho podría quitar. Le doy doble clic. Donde dice. Le digo quitar. Y podría quitar el fondo. Y ya. Conservar los cambios. Y así ya se vería mucho mejor. Lo mismo voy a hacer de este lado. Ok. Puedo insertar otra vez. Ilustraciones. Imágenes. Imágenes desde el archivo. Vamos a seleccionar otra imagen. Ustedes pueden poner las imágenes que ustedes quieran. Ok. No hay ningún problema. Por eso. Por eso no hay ningún problema. Vamos a colocar este sol. Insertar. Ahí lo tengo. Lo voy a hacer un poquitito más pequeño. Se fijan. Se hace más pequeño. Y lo colocamos aquí. Es tan sencillo. Se fijaron. La verdad es muy sencillo niños. Les digo. Le doy clic. Quitar fondo. Se fijan. Le doy enter. O conservar cambios. Y ahí ya tengo la imagen. La puedo colocar un poquitito más para acá. O aquí. Entonces aquí en la parte de abajo. Coloquen su nombre. En este caso. Mis clavos. Es muy, muy, muy fácil. Fijaron. Mira. Ahí ya quedó. Bueno. Esto es lo que vamos a hacer hasta ahorita. ¿Ok? Hasta aquí lo vamos a dejar el día de hoy. Y vamos a seguir continuando. Es importante que guarden su archivo. ¿Ok? Porque lo vamos a estar utilizando en las siguientes clases. Recuerden que tienen que enviarme este archivo. Y me dio muchísimo gusto volver a verlo. Les mando un besote. Y muchísimas gracias por poner atención. Nos vemos la próxima semana en un video más de informática. Hasta la próxima. Bye.